¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? ¡Ay Dios mío, la pepitilla Jarmurdo! ¡Qué bien la tocas! ¡Muchas gracias campeón! Muchos me preguntáis, Jarmurdo, ¿la pepitilla, la pepitilla, la pepitilla? Pues aquí la tenéis, ¿vale? No abuso mucho de ella porque la pepitilla se desgasta, ¿no? Y si la desgastas, pues luego te quedas sin ella y hay que conservarla, ¿no? Bueno chavales, dicho esto, sin más dilatación en el escroto, vete llamando a tu tía, vete llamando a tu abuela y a tu vecina, a esta chica tan guapa que la has visto hoy en la universidad o en el instituto y como siempre te has acojado y no has sido capaz de decirla ni hola, ¿vale? ¿Qué haces? ¿Vale chavales? Bueno, lo primero también quería saludar lo que viene siendo a todas mis people, ¿vale? A España, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, UCC, ¿vale? Venezuela y Costa Rica, ¿vale? También El Salvador y también un montonazo de países que me lo podéis ir dejando lo que viene siendo por aquí, ¿vale? Para que os salude en un próximo vídeo, ¿vale? Tengo apuntado los 10 que más me siguen porque no sé de dónde más me siguen, ¿vale? Pero bueno, creo que os he mencionado a todos o a la mayoría y si me he dejado alguno me lo dejáis en los comentarios. Bueno chavales, vamos a ver algo que os va a interesar bastante y resulta que bueno, para todos aquellos que queráis, pues eso, un mando, ¿no? De PlayStation 4, pues mejor y todo esto que sepáis que Sony ha cedido una licencia para la producción de un mando llamado en un principio Revolution Pro Controller, ¿vale? Digamos que va a ser una versión profesional del mando del DualShock 4 en el que estará mejorado, ¿vale? Lo único que dicen que la gente se ha quejado mucho de la incomodidad de este mando y yo realmente esto no lo puedo compartir en la vida porque sí que se le puede acusar al DualShock 4 de coger y de ser un mando, pues la calidad de los plásticos y todo, pues malo, ¿no? O sea, porque es que realmente no es un mando que se le vea que soporte muchos golpes contra la mesa y todo cuando te enfadas o incluso tampoco soportaría que lo tires desde un quinto piso, ¿no? Pero bueno, realmente creo que se le puede acusar de lo que viene siendo la calidad de los plásticos y todo esto, ¿vale? Pero no se le puede acusar en la vida a un mando de PlayStation de su comodidad. Me parece uno de los mandos más ergonómicos que hay en el mercado y ¿quién cojones se puede quejar de que los botones están muy juntos? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Pues este mando es una auténtica preciosidad y como preciosidad que es, se merece un pedazo de beso, ¿vale? Así que música celestial, llegamos al día. ¿Vale? Entonces, sí que se puede criticar la calidad, pero no se puede criticar lo que es la ergonomía. A mí me parece que vale que el mando de Xbox One, o sea, un gran mando, esté muy bien, todo lo que tú quieras, pero claro, también hay que ver las cosas, o sea, también algo que no me gusta del mando de Xbox One es que va a pilas, ¿no? Entonces realmente, pues oye, uno tiene unas cosas buenas y otro tiene unas cosas malas, ¿vale? Y que sí, que la calidad de los plásticos del Xbox One de los mandos son mucho mejores, lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero también hay que reconocer que este mando es ergonómico, pero increíble. De hecho, joder, mucha gente lo está utilizando para jugar a juegos de PC porque es muy cómodo y está muy guapo y está muy chulo. Lo único que, claro, el problema es lo que viene siendo su calidad en cuanto a plásticos, duración de batería y todo el rollo, ¿vale, chavales? Entonces, bueno, que sepáis que para los amantes de lo que vienen siendo los juegos, los shooters y todo esto, pues hay un mando, pues que eso, que ya ha cogido Sony y ya ha concedido la licencia para que le empiecen su producción. Digamos que, bueno, dicen que eso, que quieren que con este mando, pues, quieren que permitan que todos los jugadores disfruten, ¿vale? A sus juegos favoritos de una manera, pues eso, ¿no? Mucho más profesional y mucho más todo, ¿no? De momento, ya sabéis que el mando, pues eso, va a ser bastante mejorado, va a ser un pepino de mando, no me cabe ninguna duda. Y lo va a distribuir la marca Nacon, ¿no? Que es muy popular dentro del mundo del hardware y los periféricos. Entonces, yo realmente, pues, lo veo muy bien. Lo único que no me ha sabido también el coger y que se critiquen gilipolleces como que el mando esté sin cómodo. Me ha dejado un poquito esto porque la verdad no lo pienso en ningún momento y creo que el mando de PlayStation es muy ergonómico, ¿no? Entonces, ya os digo que también el mando va a estar orientado a los EA Sport, ¿vale? A los eSport, ¿vale? Y entonces, bueno, ya sabéis que más o menos creo que la idea va a ser, pues, como el Elite, ¿vale? De Xbox One. Y bueno, el mando de Elite de Xbox One la verdad es que es una auténtica maravilla, es una pasada. Lo único que, bueno, que darle tiempo un poquito al mando este de PlayStation y sacar un mando así más profesional, pues, muy bien, ¿no? Sobre todo para los que jugáis a shooter, os gusta mucho la competición, queréis coger y queréis que se flipen todos tus amigos con tu nuevo mando y todo lo rollo, ¿vale? La cuestión no es lo bonito que sea. Esto también quiero dejarlo claro porque puede ser el mando muy bonito y luego ser una auténtica mierda, ¿vale? No estoy hablando de, o sea, a ver, una cosa es la comodidad y otra cosa es lo bonito, ¿vale? Lo bonito, pues, digamos que tú estéticamente dices, pues, qué mando más chulo, ¿vale? Pero lo suyo es que sea igual de cómodo que este y que luego, pues, todas esas cosillas, como los botones y todo, que lo hagan mucho más contundente, ¿no? Y luego, además, si trae ciertas cosillas de una mayor mejora al mando y todo, pues, lo veo muy, muy bien, ¿vale, chavales? Así que, dicho esto, dejadme en los comentarios qué opináis sobre esto. El precio todavía no se sabe nada. Yo calculo que, a lo mejor, tratándose de un mando de esto, yo le calculo, he hecho por una empresa que no es directamente de Sony, aunque le haya cedido la licencia, yo le calculo, pues, a lo mejor unos 70 euros o por ahí. O quizá un poquito menos. Yo creo que tampoco se quieren subir mucho a la parra y ya veremos a ver. O a lo mejor, si es un mando muy contundente, puede que tal. Pero si mejoraran la batería y mejoraran todos los aspectos que le falla a lo que viene siendo el mando de PlayStation, pues, estaría muy bien, ¿vale? Los analógicos y todo esto, pues, estaría que te cajas. Vale, chavales, así que dicho, dale a like, comenta a mí, suscríbete, díselo a tu tía, díselo a tu abuela, díselo a tu vecino, si está buena me la mandas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.